Tandas del Bienestar, lo mismo, bueno, en conjunto con microcréditos, que fue un apoyo que llegó en diciembre, enero, de 25 mil pesos de los microcréditos y desde luego en Tlaxcala llevamos más de 32 mil apoyos. ¿Y de los que participan acá, solo son de Contla o tengo el que digo que hay de otros municipios? De los 60 municipios tenemos expositores, bueno, gente que trae sus productos y que se ha apoyado con la Tanda del Bienestar y que quiero reconocerle a toda la gente que ha recibido tandas que en Tlaxcala, pues somos uno de los primeros estados a nivel nacional en recuperación del recurso, ¿no? Y es por eso que ahorita aquí se va a empezar con el apoyo del segundo apoyo que es de 10 mil. Ya se está dando aquí en Tlaxcala. ¿Qué lugar ocupa en la recuperación? Parece que de los primeros lugares a nivel nacional. ¿Qué porcentajes se recuperan? Un 90% más o menos recuperados. O sea, de los 32 mil, el 90% están... Así es, o sea, es un gran número de personas que ha cumplido con el pago. ¿Y los que no cumplen qué sanción tienen? Porque, bueno, al final pues es un recurso federal. Pues hasta este momento ninguna. Bueno, no van a recibir seguramente ninguna sanción, ya que son microcréditos, o sea, a la palabra. No firma, bueno, es un compromiso como tal, así, que a fuerza tiene que pagar o pagar intereses, eso, nada, nada. Es un crédito a la palabra. El gobierno de México no es una empresa financiera que descubre algún interés, que únicamente el presidente confía la palabra y la gente realmente ha respondido. ¿Después de CONCLA va a haber otras tandas? Sí, desde luego que sí. ¿En dónde? Vamos a seguir en todo el estado, yendo con la segunda tanda del 10 mil. ¿Y este planteamiento que hizo la gobernadora de hacer una mega tanda ahí en Claxcala, ya se había pensado? Sí, desde luego ella es una mujer muy visionaria, y va a hacer un mega evento, como lo dijo en el Centro Espíritu, para que lleve a la gente a exhibir sus productos, con el apoyo, el financiamiento que les da el gobierno, puedan ir a vender sus productos y beneficiarse. O sea, comenzarán a planearla, ¿no? Porque ahorita ella la convocó, ya. Así es. ¿En qué juicio se da apoyo a los empresarios y productores? No hay como tal un giro en especial, es abierto para todos.